Partieron, la delantera, Pupripe, segundo por fuera Black Panther, tercera Remendona, cuarto Fogueado, quinto Hermano Mayor, sexta La Chinita, séptimo, Tintineo, en la curva de los 900, Pupripe sigue en la delantera, segundo Black Panther, tercero Hermano Mayor por fuera, cuarta Remendona, quinta La Chinita, comienzan a girar la curva, sexto Fogueado, cuatro cuerpos, último Tintineo, entran a tierra derecha, Pupripe sigue en la delantera, segundo por fuera Hermano Mayor, tercero Black Panther, cuarta Remendona, quinta La Chinita, sexto Fogueado, último Tintineo, 400 metros finales, Pupripe sigue en el primer lugar, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre La Chinita por fuera, tercero Hermano Mayor, cuarta Remendona, quinto se ubica Fogueado, van a enfrentar los últimos 200 metros, Pupripe sigue en la delantera, mantiene tres cuerpos de ventaja, segunda por fuera La Chinita, tercera Remendona, cuarto Fogueado, quinto Hermano Mayor, Pupripe sigue con tres cuerpos sobre La Chinita, Fogueado al segundo lugar, Pupripe sigue en la delantera, segundo Fogueado, este es los últimos metros, a corta distancia, muy tardía y gana Pupripe a Fogueado, tercera La Chinita, cuarta Remendona, quinto Black Panther, sexto Hermano Mayor, último Tintineo. Black Panther, cuarta Remendona, quinta La Chinita, sexto Fogueado, último Tintineo, 400 metros finales, Pupripe sigue en el primer lugar, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre La Chinita por fuera, tercero Hermano Mayor, cuarta Remendona, quinto se ubica Fogueado, van a enfrentar los últimos 200 metros, Pupripe sigue en la delantera, mantiene tres cuerpos de ventaja, segunda por fuera La Chinita, tercera Remendona, cuarto Fogueado, quinto Hermano Mayor, Pupripe sigue con tres cuerpos sobre La Chinita, Fogueado al segundo lugar, Pupripe sigue en la delantera, segundo Fogueado, este es los últimos metros, a corta distancia, muy tardía y gana Pupripe a Fogueado, tercera La Chinita, cuarta Remendona, quinto Black Panther, sexto Hermano Mayor, último Tintineo.